Hey, Venocan, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila... El Golf Park Entertainment nació como una idea mutua entre mi hijo y yo, porque como él tiene que agradecerle tanto a Colombia el apoyo de todos los medios, pues ese tío, hombre, qué bueno padre, inventemos algo para apoyar al artista colombiano. En ese momento montamos a Golf Park Entertainment, ¿cierto? Como una empresa, como una plataforma multibooking, que tiene una cantidad de servicios, además de vender show de los artistas ya de carrera, es apoyar a los artistas nuevos. Por eso es tal que podemos encontrar aquí plataformas donde encontramos diferentes artistas de los entornos. Por ejemplo, en el entorno urbano tenemos más de 100 artistas, ¿sí? Cada uno donde se le coloca la biografía, se le coloca el video, se le coloca la música, ¿ya? Y se expansiona a través de las visitas de nuestra página Golf Park, que son más de un millón de visitas semanales en más de 52 países en el mundo. O sea, somos yo creo que la plataforma más grande de Colombia o de varios países donde promovemos mucho tanto el artista nacional como el internacional. Aquí pueden ver que los tenemos todos tipificados, electrónica, urbano, merengue, música del recuerdo, orquestas, parodia, populares, pop, rock, salsa, vallenato, imitadores, ¿sí? O sea que si una persona necesita al artista que quiera, vamos a popular, entonces le ofrecemos los artistas populares que todo está en el mercado. Tenemos una gran cantidad de servicios adicionales como le ayudamos al artista a su imagen, en el tema de diseño de sonrisa, tenemos alianza con autólogos especializados, tenemos la venta de DJs, composiciones, ya fiestas privadas, promotores, productores, manejo de redes sociales como community manager. También tenemos alianzas con empresas que manejan sonido, efectos especiales, planes de medios. O sea, es un servicio absolutamente total e integral. No tiene ningún costo la persona que se vincule con nosotros. Ya el plan específico que se le quiere hacer, se hace unos costos demasiado económicos. Lo que hacemos todos los días es el manejo de sonadas en las emisoras, estar auditando cómo está sonando el artista, ¿sí? Y también el caso de promoverlo con nuestras propias redes sociales. Para complementar esta función virtual, sacamos al aire 20.000 ediciones de la revista GoFar, donde se manejan todos los artistas para el manejo de la promoción de ellos, donde hay artistas nuevos como Mike y Corey, que les hacemos un trabajo especial y un desarrollo estratégico que, de verdad, pues con todo el know-how, el know-wear y todo el conocimiento que he obtenido a través de tantos años, pues el artista tiene la ventaja de hacer lo que yo hice, por decir el trabajo con mi hijo y con J Balvin, años, demorarse meses. Esta es una revista que queremos que sea permanente, de repetición constante, que salga cada tres meses al mercado, ¿ya? Para que la gente pueda escoger dentro de esa diversidad de géneros y de diversidad de artistas, pueda escoger el que quiera, porque precisamente es la gran ventaja que un buen artista compites consigo mismo, y el hermano compite con los demás. Tan poco conocimiento del desarrollo, de los derechos de autor, de todo el proceso y procedimiento, cómo se hace la carrera de un artista y nosotros poder darles esa luz y esas guías y un organigrama, hombre, yo creo que es una gran satisfacción y ver que les vamos dando una orientación para que cojan el camino de la industria del entretenimiento. Y de verdad pues que con mucho orgullo y con mucha alegría lo hacemos más como por pasión y por todos los días que Colombia y el caso Medellín, que la base en Medellín sea una cuna de músicos para el mundo, y que seamos como un granito de arena, una semilla que aportemos al crecimiento de la música de Colombia para el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!